y mi gente como estamos su amigo rala por ahí quería hacer un vídeo preguntarles a ustedes qué opinan de los pasajeros que que se suben a tu uber o lyf o didi lo que sea y que traen niños sin una silla como muchos saben yo manejo en eeuu y no sé las reglas que haiga afuera de eeuu porque pues yo yo soy mexicano y voy a decir que en méxico la cultura creo que está cambiando un poco sobre el cinturón de seguridad ahora que he ido las últimas veces he visto que mucha gente lo está usando pero lo que también me he dado cuenta que a veces la gente los niños yo tengo familias que ponen vídeos en facebook y que van los niños parados brincando se lo brincando en los asientos y los papás los dejan yo tengo muchos años en eeuu y acá aprendí que los cinturones de seguridad son por algo y para algo entonces la ley es muy estricta en eeuu si uno no trae el cinturón de seguridad se te mira un policía se da la vuelta y te puede dar un ticket es una infracción y también es una educación la cultura que viene desde desde abajo yo recuerdo que cuando tuve mi bebé recién nacida del hospital en el hospital hay una trabajadora social al salir tú del hospital con tu esposa y tu bebé la persona se tiene que asegurar que tú traigas un asiento de carro de para el carro de tu bebé el asiento la silla del niño si tú no le enseñas la silla del niño no te dejan salir de el hospital la señora que nos estaba ayudando para salir con la bebé se fue a asegurar y porque se van a reír algunos pero hay muchas personas que no sabemos usar depende de las sillas son a veces complicadas meterlas ahí por primera vez ellos te enseñan y es un trabajo de la persona enseñarte y te dicen mira así tiene que estar bien ajustado etcétera etcétera yo me acuerdo que esa persona se aseguró que traíamos la silla y marcó ahí y nos dejó sacar la bebé del hospital no sé si lo hagan en todos los estados pero yo recuerdo esa experiencia que tuve entonces son son bien precavidos cuando hay niños pequeños de ahí tú tienes que traer silla hasta los 10 o 11 años porque mi hija tiene 9 años y todavía depende de la que tanto midan así mismo se les puede retirar la silla de va cambiando cuando son más grandes vas pudiendo comprar una silla más pequeña ya no tienes que traer el portabebé que le llaman pero hablando la pregunta que yo siempre tengo yo sé que hago mal pero a la vez yo no me gusta forzar a los clientes cuando subo un pasajero que trae un niño y no le veo un asiento de niño no les digo nada aunque debería pero a mí no me gusta yo siento que ellos son los papás ellos son los responsables ellos deberían proteger a su niño yo como chofer yo tengo mis propios hijos y a mi hija nunca la llevaría sin un asiento de seguridad entonces yo he visto videos especialmente anoche estaba mirando un video en inglés de Uber que ellos el chofer ese de Uber tiene su canal y recomienda que los choferes no aceptemos personas sin con niños sin asientos de o sillas de niños como seguridad Uber tiene esa póliza que si tú te sientes que esa persona no la quieres llevar porque no trae un asiento de bebé tú puedes inmediatamente cancelar e incluso ahí en la aplicación hay forma de cancelar y moverte irte entonces Uber no te lo toma mal porque Uber no se va a ser responsable de una infracción si un policía te llega a parar y el niño no trae un asiento adecuado vamos a hablar de un accidente un accidente un golpe un impacto los niños salen volando todas las personas que no traigan un cinturón salen volando por el parabrisa y los estudios que han hecho es de que cuando una persona no tiene un cinturón de seguridad esa persona puede servir como objeto y hasta herir o matar a las personas de adelante o enfrente porque un impacto los cuerpos de las personas salen disparados por las ventanas por el parabrisa por donde sea pero ahorita yo levanté una persona del aeropuerto llevaba un niño de dos años le dije que si no traía silla me dijo que no pero que así estaba bien no quise discutir con ella yo he visto que personas los bajan choferes son muy delicados los bajan hasta pelean gritan yo no soy así a mi no me gusta discutir con los clientes yo sé que tal vez estoy haciendo mal pero pues me gustaría oír de la mayoría de ustedes que están mirando este video si ustedes hacen lo mismo que yo llevan el viaje o lo cancelan no me gusta me molesta porque están arriesgando la vida del pequeño niño pero ellos son los tutores son los padres porque tengo que decirle yo que tienen que hacer con su hijo yo debería decirle este es mi carro yo no yo no me siento seguro pero en fin ojalá que algún día esas personas no se arrepientan de andar trayendo los niños aquí allá sin cinturón es un es una para mí es muy difícil yo a veces veo que el niño lo amarran con su cinturón se lo ponen aquí y se amarran con el cinturón si sabían que cuando un accidente el niño va a quedar aplastado y se le va se van a se va a lastimar va a morir al impacto porque este cinturón aprieta con tanta fuerza tu cuerpo que que un cuerpo de un bebé no resiste no resiste el impacto de un accidente el cuerpo de la persona del papá de la mamá que lo lleva abrazado es una tontera que se lo pongan adentro ellos piensan que ok él va a estar seguro pero no tu cuerpo va a aplastar a tu bebé con el cinturón de seguridad pero bueno yo no puedo educar a todo el mundo yo solamente soy un chofer de uber y yo les doy un aventón de donde quieran ir pero voy a tratar trabajar de 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 y me regañó un una seguridad dice que esta es una propiedad privada no estoy haciendo nada, estoy haciendo un video pero bueno solamente quería hacer este video para hacer eso si por ahí tienen opiniones comentarios por ahí háganmelo saber yo les vuelvo a repetir abrí mi página de Uber Seattle en Español en Facebook por ahí me pueden contactar por algún mensaje privado si quieren saludarme por ahí búsquenme por Messenger y por ahí es más seguro porque YouTube no tiene esa opción de que alguien me contacte de persona a persona privado cuídense mucho como siempre estamos acabando el día hoy fue un día pesado pero gracias a Dios ya estamos en la esquina de la casa, vamos a llegar a descansar porque mañana es otro día 5 de mayo en Estados Unidos hay mucho trabajo, si ustedes trabajan en Estados Unidos los gabachos festejan 5 de mayo no sé, yo como mexicano no nos celebro bueno yo celebro que los gabachos celebran porque hago dinero pero nosotros celebramos 5 de mayo cuídense mucho como siempre su amigo Rala que Dios los bendiga chao chao suerte